hola bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy vamos a preparar una ensalada dulce con manzana mango lechuga uvas pasas y yugo empezamos con la lechuga bien lavada la vamos a cortar totalmente y la vamos a llegar a nuestra refractaria y y y y y y y Luego tomamos nuestra manzana, vamos a pelarla. Y la vamos a cortar en cuadros. La vamos a agregar al mismo recipiente con nuestra lechuga. Ahora vamos a tomar nuestro mango y sobre la misma superficie de la cáscara empezaremos a formar nuestros cuadritos. Los ponemos en nuestra replactaria con la lechuga, la manzana y ahora vamos a agregar las uvas pasas. Finalizamos agregando un poquito de yogur, en mi caso de melocotón, pero pues puedes agregar el sabor que prefieres. Mezclamos bien y servimos. Gracias por ver el video, no olvides comentar y suscribirte. ¡Gracias! ¡Gracias!